¿Qué es la coherencia en el discurso? En cuanto a la coherencia entre su discurso y las acciones por las alianzas que ha hecho y por las personas con las que se ha tirado fotos o ha aceptado apoyo, es hasta cierto punto válida a nivel individual. Es decir, si ayer criticabas a Juan, a Pedro y a Carlos, hoy el mínimo de lógico, el mínimo de coherencia nos indica que no puedes aceptar el apoyo o no puedes estar al lado de Juan, Pedro y Carlos. Ahora bien, eso solamente pasa en un espacio, como decía José Luis anteriormente, en un espacio de exclusividad, de pureza química, imagínate, un espacio inerte. Eso en la realidad, sobre todo en la realidad de la política dominicana, es imposible que se manifieste, sobre todo cuando la lógica del poder, cuando la inteligencia del poder obedece a cuestiones de mayoría. Y la mayoría solamente se adquiere de una forma, sumando, sumando inclusive el apoyo de aquellas personas con las que en el pasado no se estuvo de acuerdo. Yo de ninguna manera estoy ni justificando ni defendiendo la incoherencia que presenta el discurso de Luis. Ahora bien, puedo entenderla, aunque no la comparta. Y es lo siguiente, una cosa es lo que yo hago en campaña, lo que yo hago en campaña para llegar al poder, y otra muy distinta, lo que efectivamente haré cuando llegue. Y repito, esto no tiene por qué interpretarse como una defensa o una justificación. Creo que son posiciones que, al menos en política, y sobre todo en la política vernácula, en la política autóctona, hay que entender. El enemigo de hoy puede ser el aliado de mañana. Y creo que esa es la lógica que ha aplicado Luis Abinader, a pesar de que naturalmente afecta y choca muchísimo con su discurso. Otro tema que yo quería tratar en este comentario es el siguiente. Es la actitud que se tomó, que creo que tú lo mencionaste más temprano, Esteban, en cuanto a aquellos diputados perredeístas y perremeístas que decidieron no votar por un préstamo de 90 millones de dólares, de 60 millones de dólares, si mal no me equivoco, para la inversión en la zona colonial. Este también es otro escenario en los cuales hay que aceptar, aunque no se entienda del todo. Pero yo creo que en ese tipo de experiencias es muy importante que separemos lo siguiente. Lo político de la inversión que requiere la zona colonial. Haciendo tal vez una comparación injusta, hay que ver algo. En Europa, todos los espacios históricos son espacios de gran desarrollo turístico o de gran presencia turística, precisamente, primero, por la gran publicidad que se le da, y segundo, por el grado de inversión que tienen. De hecho, las infraestructuras de los espacios históricos en Europa están acondicionadas para recibir a los turistas. Y eso es algo que nuestra zona colonial necesita. De hecho, una idea que se mencionaba hace mucho, no sé en qué habrá quedado, era la posibilidad de unir nuestro polo turístico, por decirlo de alguna manera, de entretenimiento y de playa, con nuestro polo turístico histórico. Es decir, una idea que se batió, no recuerdo hace cuánto tiempo, si cualquiera de ustedes me puede ayudar, lo acepto. Yo creo que fue hace dos o tres años, un tren o una vía que uniera la zona colonial con Punta Cana, y que eso se vendiera como parte del atractivo turístico de la República Dominicana. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente, que en las votaciones, en las aprobaciones de préstamos, hay que valorar, hay que hacer la balanza entre lo que es puro interés político y lo que conviene efectivamente a la nación dominicana. Y sobre todo recordar lo siguiente, señores. Después de estas discusiones políticas, después de este ambiente, hay una República Dominicana que hay que seguir construyendo. La República Dominicana no se agota el 20 de mayo del año 2020. Muchas veces por las pasiones, muchas veces por el interés político, que es normal que los partidos políticos tengan al día de hoy, perdemos de vista lo que es importante. Y por lo menos a mi forma de ver las cosas, y solamente tengo la información que ha brindado la prensa, una inversión en la zona colonial parecía, o puede parecer, una inversión interesante y una inversión que beneficiaría a la República Dominicana en su conjunto. Por eso digo, ¿por qué no? Esteban, ¿algún comentario? No, quiero decir sobre esa parte, que en el caso de ese préstamo de ayer, aunque se sale en los medios de comunicación que se puso de manifiesto la reducción de la participación de la Cámara de la Fuerza del PLD en la Cámara de Diputados, en realidad los diputados del PRM se abstuvieron de votar, lo cual indica que no era que estaban a favor o en contra, sino que tal vez por un asunto estratégico en términos políticos, dijeron, bueno, aquí hay un lío entre diputados del PLD, que ahora son neonelistas, entonces vamos a dejar que eso cuaje, porque al final nos conviene como tal, y no precisamente porque se pusieran al préstamo, pues un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo, como tú dices, va a favorecer el sector turístico. Pero también hubo una manifestación de rechazo de cinco o seis diputados del PRD, que es aliado al PLD. Esos diputados asumieron esa posición porque tienen una situación que tiene que ver con el hecho de que son diputados de reserva, que están como parte de la alianza entre el PLD y el PRD, pero que a propósito de la resolución de la Junta Central Electoral que establece la distribución de las cuotas de género en demarcaciones específicas, ahora parece que esos cinco o seis diputados, al igual que alrededor de tres o catorce, que también está pasando lo mismo con el PRM, posiblemente se queden fuera. Entonces ellos tomaron una decisión política, no de oposición al préstamo, sino de crear una especie de tranque para que tanto el PRD, la dirigencia del PRD como la dirigencia del PLD, busquen la manera de buscar una salida a la situación de esos cinco diputados que son de un partido aliado, en este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!